Hola, bienvenidos una vez más a nuestro programa Leyendo Juntos. ¿Recuerdan? Estamos leyendo Charlie y la fábrica de chocolate. Escrito por Raul Dahl y ilustrado por Kentine Blake. ¿Y esta noche me acompaña? Saúl. Saúl, mi hijito, ¿sí se recuerdan? A él le gusta mucho coser. ¿Quieres enseñar algo? Él está haciendo un pajarito, mira, espérame. Mira, un pajarito. Y está fascinado con la historia, ¿verdad, Saúl? Sí. Muy bien, comenzamos. Lo que decía el billete dorado. Charlie entró corriendo por la puerta delantera, gritando, ¡Mamá, mamá, mamá! La señora Bucket estaba en la habitación de los abuelos sirviéndoles la sopa de la cena. ¡Mamá! Gritó Charlie entrando como una tromba. Mira, lo tengo. Mira, mamá, mira, el último billete dorado. Es mío. Encontré una moneda en la calle y compré dos chocolatinas y la segunda tenía el billete dorado. Y había montones de gente a mi alrededor que querían verlo. Y el tendero me rescató. Y he venido corriendo a casa y aquí estoy. Es el quinto billete dorado, mamá. Y lo he encontrado. La señora Bucket se quedó muda, mirándole y los cuatro abuelos que estaban sentados en la cama balanceándose, sendos cuencos de sopa sobre las rodillas, dejaron caer de golpe sus cucharas y se quedaron inmóviles. Contra las almohadas. Durante diez segundos aproximadamente reinó un absoluto silencio en la habitación. Nadie se atrevía a moverse o hablar. Fue un momento mágico. Entonces, con suavidad, el abuelo Joe dijo, Nos estás gastando una broma. Charlie, ¿verdad? Te estás burlando de nosotros. No, gritó Charlie corriendo hacia la cama y enseñándole el hermoso billete dorado para que lo viese. El abuelo Joe se inclinó hacia adelante y lo miró con atención, tocando casi el billete con la nariz. Los otros le miraban esperando el peredicto. Entonces, muy despacio, mientras una lenta y maravillosa sonrisa se extendía por su cara, el abuelo Joe levantó la cabeza y miró directamente a Charlie. El color se había subido a las mejillas y tenía los ojos muy abiertos, brillantes de alegría, y en el centro de cada ojo, en el mismísimo centro, en la negra pupila, danzaba una pequeña chispa de fogoso entusiasmo. Entonces, el anciano tomó aliento y de pronto, sin previo aviso, una explosión pareció tener lugar en su interior. Arrojó sus brazos al aire y gritó, ¡Yipi! Y al mismo tiempo, su largo cuerpo huesudo se alzó de la cama y su cuenco de sopa salió volando en dirección a la cara de la abuela Josephine. Y en un fantástico brinco, este anciano señor de 96 años y medio, que no había salido de la cama durante los últimos 20 años, saltó al suelo y empezó a bailar en pijama una danza de victoria. ¡Yipi! Y gritó, ¡Tres vivas para Charlie! ¡Hurra, hurra, hurra! En ese momento, la puerta se abrió y el señor Bucket entró en la habitación, tenía frío y estaba cansado, y se le notaba, llevaba todo el día limpiando la nieve de las calles. ¡Caramba! Gritó, ¿Qué sucede aquí? No les llevó mucho tiempo contarle lo que había ocurrido. ¡No puedo creerlo! Dijo el señor Bucket. ¡No es posible! ¡Enséñale el billete! Charlie gritó el abuelo Joe, que aún seguía bailando por la habitación como un derviche con sus pijamas rayas. ¡Enséñale a tu padre el quinto y el último billete dorado del mundo! ¡Déjame ver! Charlie pidió el señor Bucket, desplomándose en su silla y extendiendo la mano, se acercó con el precioso documento. ¿Quieren ver al abuelo saltar? Mira, el abuelo saltó de la cama. ¡Yepi! Era muy hermoso este billete dorado. Había sido hecho, o así lo parecía, con una hoja de oro pura, trabajada hasta conseguir la finura del papel. En una de sus caras impresa en las letras negras, con un curioso método, estaba la invitación del señor Wonka. ¡Lee en voz alta! Dijo el abuelo Joe, volviéndose a meter por fin en la cama. ¡Oigamos exactamente lo que dice! El señor Bucket acercó a sus ojos el precioso billete dorado. Sus manos temblaban un poco y parecía estar muy emocionado. Yo también estoy emocionada. Tomó el aliento varias veces, luego se aclaró la garganta y dijo, ¡Muy bien! Lo leeré. ¡Allá va! ¡Cordiales saludos para ti! El afortunado descubridor de este billete dorado, de parte del señor Willy Wonka, estrechó efusivamente tu mano. Te esperan cosas espléndidas, sorpresas maravillosas. De momento te invito a venir a mi fábrica y a ser mi huésped durante un día entero. Tú y todos los demás que tengan la suerte de encontrar mis billetes dorados, yo, Willy Wonka, te conduciré en persona por mi fábrica, enseñándote todo lo que haya que ver. Y luego, cuando llegue la hora de partir, serás escoltado hasta tu casa por una procesión de grandes camiones. Puedo prometerte que estos camiones estarán cargados de deliciosos comestibles que os durarán a ti y a tu familia muchos años. Si en algún momento se te acabasen las provisiones, lo único que tienes que hacer es volver a mi fábrica y enseñar este billete dorado. Y yo estaré encantado de volver a llenar tu despensa con todo lo que te apetezca. De este modo podrás tener la despensa llena de sabrosas golosinas durante el resto de tu vida. Pero esto no es de ningún modo lo más emocionante que ocurría el día de tu visita. Estoy preparando otras sorpresas que serán aún más maravillosas y fantásticas para ti y para todos mis queridos poseedores de billetes dorados. Sorpresas místicas y maravillosas que extasiarán, te encantarán, te intrigarán, te asombrarán y te maravillarán. Más allá de lo imaginable, ni siquiera en tus más fantásticos sueños podrías jamás imaginar que te ocurrirían tales cosas. Espera y verás, ahora aquí están tus instrucciones. El día que es seleccionado para la visita es el primer día del mes de febrero y en este día y ningún otro deberás presentarte a las puertas de la fábrica a las 10 de la mañana. No llegues tarde y puedes traer contigo a uno o a dos miembros de tu familia para que cuiden de ti y se aseguren de que no hagas ninguna travesura. Una cosa más, no olvides llevar contigo este billete. De lo contrario, no serás admitido. Firmado Willy Wonka El primer día de febrero, exclamó la señora Bucket. ¡Pero es mañana! ¡Hoy es el último día de enero! ¡Caramba! intervino el señor Bucket. Creo que tienes razón. Llegas justo a tiempo, gritó el abuelo Joe. No hay tiempo que perder. Debes empezar a prepararte ahora mismo. Lávate la cara, peínate, lávate las manos, cepíate los dientes, suénate la nariz, córtate las uñas, límpiate los zapatos, plánchate la camisa y en nombre del cielo, límpiate el barro de los pantalones. Debes prepararte, muchacho. Debes prepararte para el día más grande de tu vida. Bueno, no te exaltes demasiado, abuelo, dijo la señora Bucket. Y no pongas nervioso al pequeño Charlie. Todos debemos intentar mantener la calma. Y ahora lo primero que tenemos que decidir es esto. ¿Quién acompañará a Charlie a la fábrica? Yo lo haré, gritó el abuelo Joe, saltando otra vez de la cama. Yo le llevaré. Yo cuidadré de él. Déjalo en mis manos. La señora Bucket sonrió al anciano y luego se volvió a su marido y dijo, ¿Y tú, querido? ¿No crees que tú deberías ir? Bueno, dijo el señor Bucket, haciendo una pausa para meditarlo. No, no estoy tan seguro de ello, pero debes hacerlo. No se trata de un deber cariño, explicó el señor Bucket. Claro que me encantaría ir. Será muy emocionante, pero por otra parte, creo que la persona que realmente merece acompañar a Charlie es el abuelo Joe. ¿Te parece, Saúl? Parece saber mucho más sobre el asunto que nosotros. ¿Verdad? Siempre, por supuesto, que se sienta lo bastante bien como para... Yipi, gritó el abuelo Joe, agarrando a Charlie de las manos y bailando con él por la habitación. Lo cierto es que parece sentirse muy bien, dijo riendo la señora Bucket. Sí, quizás tengas razón. Quizás el abuelo Joe sea la persona más indicada para acompañarle. Está claro que yo no puedo ir con él, dejando a los tres abuelos solos en la cama durante todo el día. ¡Aleluya! Gritó el abuelo Joe. Bendito sea el señor. En este momento se oyeron fuertes golpes en la puerta de la calle. El señor Bucket fue a abrir y en un segundo, oleadas de periodistas y fotógrafos invadieron la casa. Habían averiguado dónde vivía el descubridor del quinto billete dorado. Y ahora todos querían obtener la historia completa para las primeras páginas de los periódicos matutinos. Durante varias horas reinó un total caos en la pequeña casita y hasta casi medianoche la señora Bucket no pudo librarse de ellos para que Charlie se fuese a la cama. Otro capítulo. Llega el gran día. El sol brillaba en la mañana el gran día, pero el suelo seguía blanco por la nieve y el aire era muy frío. Junto a las puertas de la fábrica Wonka, una gran multitud se había reunido para ver entrar a los cinco afortunados poseedores de los billetes dorados. La emoción era tremenda. Faltaban pocos minutos para las diez. La muchedumbre gritaba y se empujaba y un grupo de policías intentaba mantenerla alejada de las puertas con los brazos unidos en cadena. Al lado mismo de los portones, en un pequeño grupo celosamente protegido de la multitud por la policía, se hallaban los cinco famosos niños junto con los mayores que habían venido a acompañarles. La alta figura huesuda del abuelo Joe podía verse tranquilamente de pie entre los demás. Y junto a él, fuertemente agarrado de su mano, se hallaba el pequeño Charlie Bucket. Todos los niños, excepto Charlie, iban acompañados de su padre y de su madre. Y esto era de agradecer, ya que de no haber sido así, el grupo entero podría haberse desmandado. Estaban tan ansiosos por empezar que sus padres se veían obligados a detenerlos por la fuerza para impedir que traspasasen por las verjas. Tener paciencia, gritaban los padres. Tranquilos, aún no es la hora. Aún no son las diez. Detrás de él, Charlie Bucket podía oír los gritos de la multitud al tiempo que está luchaba y se empujaba por ver a los famosos niños. ¡Ahí está! ¡Violet! Oyó que alguien exclamaba. ¡Es ella! ¡Claro que sí! Recuerdo su cara de los periódicos. Y ¿sabes una cosa? Gritó alguien en respuesta. Aún sigue masticando ese espantoso chicle con el que lleva tres meses. ¡Mira sus mandíbulas! Todavía siguen trabajando. ¿Quién es ese chico tan gordo? Es August Gloop. ¡Es cierto! Es enorme, ¿no crees? ¡Increíble! ¿Quién es ese niño que lleva una foto del llanero solitario impreso en la chaqueta? ¡Ese es Mike TV, el fantástico de la televisión! ¡Debe estar tan loco! ¡Mira todas esas ridículas pistolas que lleva colgando! ¡A quien me gustaría ver es Averu Casalt! Gritó otra voz en la multitud. ¡Es la niña cuyo padre compró medio millón de chocolatinas y luego hizo que todos los obreros de su fábrica de cacahuates las desenvolvieran una a una hasta encontrar el billete dorado! ¡Le da todo lo que quiere, absolutamente todo! ¡Lo único que tiene que hacer es empezar a gritar para conseguirlo! ¡Qué horror, ¿verdad? ¡Espantoso! ¿Cuál crees que es aquella? La que está ahí a la izquierda, la niña que lleva el bisón plateado. ¿Quién es Charlie Bucket? ¡Charlie Bucket! Debe ser ese niño delgaducho que está junto a ese viejo que parece un esqueleto, muy cerca de nosotros. Ahí mismo, ¿lo ves? ¡Cómo no lleva un abrigo con el frío que hace! ¡Ni idea! Quizás no tenga dinero para comprárselo. ¡Caramba! ¡Debe estar helado! Charlie, que se hallaba solo a unos pasos de quien hablaba, apretó la mano del abuelo Joe y el anciano miró al niño y sonrió. A lo lejos, el reloj de una iglesia empezó a dar diez muy lentamente con un agudo chirrido de gosnes oxidados. Los grandes portones de hierro de la fábrica empezaron a abrirse. La muchedumbre se quedó súbitamente en silencio. Los niños dejaron de saltar, todos los ojos estaban fijos en los portones. ¡Ahí está! Gritó alguien. ¡Es él! Así era. Y esto ha sido todo por hoy. Les leí. Súper, súper bien. Me encanta la historia. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! ¡Gracias!